Saludos, saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves 14 de marzo. Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? Antonio Mercader, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? Esteban Valenti, bien. Buen día. Y Odenir Sartú queda saludado a la espera de su preso. Pero viene, viene, viene. Ya mismo está llegando. Viene. Desde ayer más de 1.200 millones de fieles católicos en todo el mundo tienen un nuevo líder. El Papa Francisco. Pues apetez que el deber del conclave era de dar un obispo a Roma. Sembra que mi fratelli cardinali son andati a prenderlo casi a la fina del mundo. Mas siamo qui. El deber del conclave era dar un obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo. Pero aquí estamos, decía Jorge Mario Bergoglio en las primeras palabras que dirigió este sacerdote argentino que se convierte en el primer Papa de origen americano y el primer Papa también jesuita. Ustedes ayer coincidían en el tema es inevitable. Por más que la pasión de esta mesa por la política uruguaya es bien conocida, asuntos como este tienen que estar. Tienen que estar. Antonio. No, digo, y el Vaticano es una institución en sus aspectos temporales muy importante. Y muy importante incluso políticamente, más allá de lo religioso. Cuando renunció, cuando abdicó, perdón, el Papa Benedicto hace algunas semanas, dijo que por la edad que tenía y su estado de salud seguramente no se sentía con fuerzas para encarar la tarea, la gran tarea que tenía por delante. Y mucha gente vio en esa expresión la idea de que el Vaticano necesita una tarea remodelora, una tarea de renovación, de cambio, de reordenamiento, de reorganización de la curia vaticana. Es decir, de la central misma que en los últimos años ha tenido muchos problemas. Las filtraciones de comunicación, lo que se conoce como Batilix, los problemas de la banca vaticana, los interminables asuntos de los abusos sexuales, y una polémica en torno a cómo es el manejo de la iglesia. Cómo se maneja esa institución enorme con 1.200 millones de creyentes en el mundo, con 5.000 obispos, con presencia en los cinco continentes. Cómo se maneja y cómo debe organizarse desde Roma. Y la idea de que el poder no debe estar tan centralizado, sino que debe haber una colegialización. Es decir, se habla incluso de la creación de un consejo de ministros, de terminar con esa burocracia que existe y poner gente más capacitada. En fin, una reorganización desde el ser, desde el corazón mismo de la iglesia. Y esa, según se dice, es la gran tarea que Benedicto avizoró, pero que él sintió que no tenía fuerzas para hacerlo y por lo cual le abrió el camino a la elección de Bergoglio. Sí. Y a Bergoglio, ¿cómo lo ven? Teniendo en cuenta todo ese contexto, ¿qué dicen? Por ejemplo, Carlos. Bueno, yo creo que de lo que se ha sabido hasta ahora es un papa tradicionalista, algunos dicen conservador, pero claramente con una postura más pastoral que doctrinaria. O sea, un papa que seguramente no va a ser tan intelectual o tan ideológico como era su predecesor. No un papa tan de templo y de doctrina, sino más bien de calle, de recorrer, de acercarse más a la gente. Ahí puede haber un cambio importante. El monseñor Luis del Castillo, a quien entré, estábamos más temprano, destacaba el hecho de que él se presentó ayer, en esas pocas palabras que dirigió a la gente que lo esperaba en la plaza de San Pedro, se presentó como obispo de Roma, no como papa, que en ningún momento habló del mismo como papa, sino como obispo. Quizás eso va en la dirección de lo que decía Carlos, ¿no? Sí, yo creo que además la elección de este papa me genera otras impresiones bastante particulares. La primera fue de asombro, pero de cierta esperanza en el sentido de que esta elección tan rápida, casi creo que fue de las más rápidas de la historia, el segundo día, demuestra que acá hubo un amplísimo consenso y de que este señor, que había quedado ya segundo en la elección anterior, logró muy rápido la aprobación de sus pares. O sea que, si todos pensamos que los electores interpretan esa realidad que decía Mercader, que requiere medidas, cambios, transformaciones en forma bastante urgente, parecería que todos coincidieron rápidamente en que esta podía ser la figura. Ahora, lo siguiente que me genera es una enorme alegría por los argentinos en particular y por toda América, porque por primera vez hay un papa de estas latitudes. Yo creo que es que para los argentinos es un momento de alegría, de orgullo, de satisfacción. Es tremendo ver ayer en la televisión la alegría que se transmitía por las calles de Buenos Aires, como la gente festejaba. Carlos, hay como un rebrote nacionalista, argentinidad, que me parece hasta un poco excesivo, ¿no? A eso me iba a referir después, ¿no? En el sentido de que lo primero es el orgullo, la satisfacción, la alegría. Es justo que así sea y es razonable que así sea. Por otro lado, estos regocijos generales, nacionales, tan contundentes, son elementos que unen a un pueblo, que le dan cierto sentir nacional, que lo ayudan a superar momentos difíciles. Y hoy la Argentina está viviendo un momento muy difícil, de mucha fricción, de mucha dureza, de mucha discusión. Y este episodio puede ser un hecho que potencie en ese sentido cambios importantes. Y con referencia a lo que decía Mercader, es también lindo y saludable que el público argentino, quizás recurriendo a algún exceso de comete siempre en el terreno nacionalista, pero salte de alegría por un personaje de estas características y demuestre que está abrazando un estereotipo de esta naturaleza y que no los referentes sean siempre los Tinelli o los Maradona. O sea, es mucho más saludable ver a chicos de 15 años cantando en la plaza Argentina es Dios y Papa es Nuestro que sentirlos abrazar a Maradona y festejar la primera mano de Dios. Ojalá que esta segunda mano de Dios, como dijo el diario inglés, sea en otro sentido. En ese sentido, a mí me resulta muy gratificante y muy alegre, y saludo a los hermanos argentinos y me alegro por ello y que lo disfruten y que a partir de este Papa encuentre motivos de coincidencia y de unidad más sólidos y más firmes de los que han encontrado en nuestra oportunidad. Yo lo miro con mucho respeto porque cuando hay 1.200 millones de seres humanos que profesan una fe, lo primero que hay que tener es un gran respeto. Segundo, yo fui católico, no lo soy, pero digo, sigo con mucha atención esos temas porque tienen mucho que ver con la civilización actual y con la historia de la civilización. Y debo decir que en el caso de la designación de este Papa tengo sentidos contradictorios. Primero, no soy, fuera de lo que uno ha leído en los últimos días, o ayer que fue una inmersión en los temas de la Iglesia, no es que uno conozca como para opinar con propiedad sobre las direcciones. Sí tengo alguna información general en cuanto a que, digamos, contradictorio porque es notorio que es un hombre que dijo algunas cosas. No creo que haya hecho porque el que lo excluyó como cómplice de la dictadura argentina fue Pérez Esquivel, que a mí me ofrece una absoluta, una actitud, digamos, muy respetada, etc. Pero dijo algunas cosas que están escritas sobre la dictadura argentina que la verdad que si no las hubiera dicho hubiera sido mucho mejor para el pueblo argentino y para Bergoglio. Ahora, volviendo a la realidad actual, digamos que hay mucha gente que va a juzgar o juzga al papado en el plano de la comparación con otros papas reformistas. Es inevitable, no es cierto que la Iglesia Católica siempre fue una Iglesia absolutamente conservadora. Uno de los más grandes removedores de ideas del siglo pasado fue Juan XXIII. Este papa puede ser, que yo conocí donde nació la comunidad Sotilmonte, que hicimos un evento con amigos míos de Bérgamo, del centenario de su nacimiento. Yo quiero decir esto, no podía haber una elección de un papa progresista en el sentido de las ideas de la remoción. Lo que dice Mercade es así, tiene unos problemas internos impresionantes. Pero lo que la gente se espera, digo, porque eso es el aparato, pero en la fe lo que la gente se espera es una parte importante del mundo católico, en particular el mundo católico de América Latina, que es el más grande de todos. Es casi el cuarenta y pico por ciento de... Casi la mitad. Casi la mitad. Por lo tanto, correspondía que hubiera un papa, a pesar de que no está representado de la misma manera en el purgurado. Pero quiero decir esto, no puede haber un papa progresista, porque el filtro lo hizo ya Juan Pablo II. Desde el pontificado de Juan Pablo II, todo lo que llegaba al purpurado, hay que saber que los cardeales lo designa directamente el papa, fue un filtro absolutamente que impedía que hubiera ni siquiera una corriente tímida de progresismo. Y si ustedes ven los favoritos, lo más novedoso es que pudiera haber sido africano. Pero el brasilero es un hombre muy resistido, incluso en la iglesia brasilera. Bueno, dejemos de lado a los favoritos, ¿no? Porque, francamente, aquí en este programa evitamos a lo largo de estas semanas incurrir en el análisis de los pronósticos, lo que decían los expertos, lo que decían los analistas. ¿Le erraron? No, no, muy feo. ¿Sabés cuántas eran las apuestas de la casa de apuestas más grande? 31 para Bergoglio. 30 pagaban por cada... ¿Puedo contarles algo al respecto? Le erraron muy feo. Nadie tenía a este nombre como efectivamente un papa posible. Hay una excepción. No, estoy seguro que hay excepciones. El domingo pasado, el Cuotidiano Nacional, que es un pequeño diario italiano que se edita en Roma, anunció a Bergoglio como el próximo papa. Lo destaca mucho la prensa italiana hoy. Dijo que, como venían en las reuniones previas ya de cardenales, venía muy fuerte, no en enfrentamiento, sino en un estado como de cierta tensión. El choque entre los dos bloques. Entre lo que llamaban el grupo italiano, que postulaba a Escola, que era el gran favorito italiano, y Schroeder, el de Brasil, que representaba América, y particularmente América Latina. El brasilero Schroeder. Y el Cuotidiano Nacional, con algún tipo de información interna, además en ese momento eran las reuniones esas de carácter general previas al conclave, evidentemente tenía información de adentro, decía que la transacción que se había encontrado era designar a un latinoamericano de origen italiano, un hombre no demasiado allegado a la curia, a la administración romana, que viniera de afuera, pero que de alguna manera equilibrara la lucha entre esos dos bloques, el italiano, europeo y el latinoamericano. Es interesante ese análisis porque puede tener mucho que ver con la realidad, pero es uno de los pocos, como mencionábamos, que llegó a manejar este nombre. El brasilero estaba apoyado por la curia romana, el aparato de la curia romana apoyaba al brasilero. Un dato interesante de agregar, la propia Radio Vaticana, cuando llegó ayer el momento de dar la noticia, no tenía preparados los antecedentes de la verdad. Eso es impresionante. Yo tengo una visión un poco diferente en algunos aspectos, primero, me parece que la elección de un papa proveniente de la Iglesia Católica Argentina es una señal, por lo menos, muy dudosa, porque la Iglesia Católica Argentina tuvo una postura de gran complicidad con la dictadura. Algunos sectores, ¿no? Bueno, no, la estructura oficial, la jerarquía de la Iglesia Católica. Y este hombre ha estado en ese lugar, hay acusaciones contra él, serán ciertas, no serán ciertas. De hecho, cuando la dictadura militar argentina, Bergoglio, no era jerarquía. Sí, 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 era el provincial de la orden de los jesuitas. En la orden de los jesuitas era. Bueno, sí, de una orden, pero no general, no representaba a la Iglesia Católica. No era el arzobispo de nada. No, 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 eso es verdad. Pero sí tenía un puesto importante en la orden de los jesuitas. Y aparentemente, bueno, hay acusaciones de dos personas contra él, podrán ser ciertas, no ser ciertas, otros desmentirán. Lo cierto es que está la fotografía, lo cierto es que está la actuación de este hombre en, en fin, en ese espacio, en ese ámbito de la Iglesia Católica Argentina, que fue bastante comprometida. O sea, me parece que como, independientemente de él, como señal me parece que de las iglesias católicas latinoamericanas no es la más feliz elegir a la Argentina, no es la que tuvo el rol más digno, si se quiere, o más limpio. Creo que eso tiene que ver también, me disculpen, pero tiene mucho que ver con el estado actual de la Iglesia. Yo no soy creyente, no soy católico, ni siquiera soy creyente. Es decir, analizo esto como puedo analizar cualquier otra institución o cualquier otro hecho internacional. Porque, vamos a entendernos, uno no se está metiendo solo adentro de una iglesia, se está metiendo adentro, se está criticando un estado, un país, es decir, una estructura política. Con una gran influencia más allá de su tamaño. Ahí está. Entonces, no es solamente un estado que es un estado teocrático, un estado absolutamente no democrático, es decir, es uno de los estados más autoritarios y menos democráticos que existen en el mundo. Sin embargo, eso no lo vemos. Es una teocracia. Por eso lo dije, es un estado teocrático y donde existe cero democracia. Que gobernó medio Italia, hasta 1870. Y que tuvo una influencia, y hoy tiene una enorme influencia. Pero digo, esto es un hecho que llama la atención, ¿no? Esa estructura medieval donde un colegio elige a la máxima autoridad y además no solo elige, sino que pretende que tiene una infalibilidad. Es una cosa... No se puede comparar además con un estado, ¿no? Que no se puede comparar con un estado normal, ¿no? Creo que el Vaticano tiene 700 habitantes, digo, tampoco es... Y además donde... No, no, pero estoy refiriéndome que como... Bueno, sí, claro, pero lo que pasa es que esa concepción autoritaria se proyecta sobre los millones y millones de católicos y que aceptan esa estructura. Es decir, como su líder espiritual se ha elegido en un cónclave de unas poquitas personas. Digamos, bueno, este es el hombre que hoy nos dice que debemos creer. ¿Tú qué propondrías? ¿Venir una votación mundial? Bueno, yo... No hay formas. No, no, sí, claro que hay formas. Hay otras formas de organizar una estructura, donde se vio que ciento y pico de personas decidan por millones. Si haces una votación universal. Y podría haber, podría haber muchos mecanismos. Hay un interés en que no lo haya. Está claro que existe un interés en que no lo haya. No, lo que me sorprende, lo que me sorprende profundamente... Che, yo no los escuché a todos ustedes. Déjenme terminar de hablar. Yo digo... Tiene toda la razón del mundo el tertuliano Sartu. ¿Qué razón? Hay una cosa. A veces me preocupa la suerte del Vaticano, además. Porque, ¿qué va a pasar si las organizaciones de derechos humanos encuentran que hay un Estado que no es democrático y donde las mujeres están absolutamente excluidas y postergadas? Temo que los bombardeen. Digo, que le pasen como a Siria o como a Egipto, ¿no? O como a Libia. Ya no es el hermano. No, esto es una broma. Esto es una broma, pero no. Pero quiero destacar ese hecho. Me parece que, en síntesis, me parece que es una estructura que está con un problema de corrupción muy grande, muy grande. Y me parece significativo que elijan a un individuo de la Iglesia Argentina con ese... Un hombre que viene de afuera. Exacto. Pero a alguien de afuera, ¿no? Sí, fíjate, por ejemplo, a propósito de lo que señalabas, viene en algunos mensajes el de Ricardo, por ejemplo, que indica, aquí no se eligió a la Iglesia Católica de Argentina. Decirlo es un grave error. Aquí se eligió a Jorge Bergoglio con sus virtudes y con sus defectos. Sí, pero ese Jorge Bergoglio es un individuo que ha estado encaramado en la estructura de la Iglesia Argentina. Entonces, es una señal. Yo justo quería señalar algunas cosas. Más allá del simbolismo que puede existir a través de que el Papa sea argentino, o italiano, o brasileño, la elección es personal. Acá no se elige ni a la Argentina, ni a América Latina, ni a la Iglesia Argentina. Sin embargo, los bloques en la curia son por nacionalidad. Pero acá se elige una persona de carne y hueso, con nombre y apellido, con sus errores y sus aciertos, como muy bien dijo la persona que opinó recién. Lo otro es que no conozco todas las religiones, todas las iglesias, pero supongo que este sistema de elección interno es el mismo en todas ellas. O sea, me parece que es imposible pensar en una situación de otro tipo, de otra característica. Y que puede haber corrupción en la Iglesia o no, es una realidad que se da en todas las organizaciones, y en otras se da bastante más que en la Iglesia todavía, y no se denuncian con tanta frecuencia. ¿Quién era monaguillo vos? No, no, no. Lo otro, soy católico, pero no era monaguillo. Lo otro que quiero decir es que las insinuaciones sobre el pasado del actual Papa ya existieron en la elección anterior, y fue uno de los motivos por el cual incluso él en determinado momento pidió que retiraran su postulación. Este es un tema que tiene años. Durante todos esos años en que asumió el Papa anterior y este, todo este tema fue obviamente revisado, analizado, se le dio vuelta para arriba y para abajo. Y este señor, mal o bien, acá en esta mesa, mi hermano Sartú es un hombre de derecho, pasó por todos los filtros y no fue condenado a nada. No podemos hoy estar juzgando a una persona y evaluando su futuro en base a un rumor de hace 40 años de dos personas, cuya confiabilidad y credibilidad es muy relativa, porque todo lo que estuvimos cerca de lo que significó el periodo pasado, sabemos que uno de los criterios, una de las tácticas y una de las formas que tenían los que estaban resistidos, desaparecidos, secuestrados y afectados de hacerse sentir, era tirar cosas que no siempre eran exactamente así. O sea, no existía una certeza objetiva absoluta. O sea, que hoy se diga que este hombre estuvo vinculada, porque hay dos señores que lo dicen o lo dijeron hace 40 años, me parece que es hacer de la industria del rumor, del chisme y de la insinuación una especie de certeza absoluta. Dejemos atrás el pasado de hace 40 años, juzguemos a este hombre por su carrera entera y dejemos de vivir de los recuerdos del pasado haciendo valer chismes que no fueron tomadas en cuenta por ninguna justicia. Porque hay que decir que la justicia argentina es la más politizada en estos temas y que ha procesado no con pruebas, por sospechas y por simpatías. Y este señor que pasó por algunos tribunales declarando, no quedó enredado en ninguna causa. O sea, que salió de todas. Así que no sigamos insinuando su pasado. Me parece que es hacer un juego que es poco serio. Yo quería destacar el carácter de jesuita, de Bergoglio, que es toda una novedad en la iglesia, ¿no? Esta orden con 500 años tan singular, tan peculiar dentro de la iglesia. Tan perseguida. Tan fuerte en su momento y tan dominante y tan perseguida después, al punto que fue disuelta en el siglo XVIII, ¿no? Fue disuelta, después volvió. Pero que hoy es un reservorio de inteligencia, de conocimiento, de rigor científico. Lo ha sido siempre, pero hoy más que nunca hay 200 universidades, algunas de las mejores universidades del mundo, de las que figuran entre las primeras 20 o 30 en el ranking mundial, son jesuíticas. Y eso quiere decir algo también, que por primera vez un jesuita, representante de esta compañía de Jesús, que con tanta personalidad marcó un tiempo en la iglesia y que se caracterizó además por esa especial dedicación a la ciencia. Recordemos, Bergoglio es un químico, ¿no? Tiene origen científico, digo. Y los jesuitas han siempre estado a la cabeza en materia de, bueno, darle a la iglesia ese toque de racionalidad, de búsqueda del rigor intelectual, de búsqueda de la razón. Me parece una señal muy importante también para la iglesia en momentos en que hay que discutir cuestiones de fondo, más allá de la estructura interna. Y yo me pregunto si este Papa Bergoglio no estará llamado a convocar a un nuevo concilio vaticano. Ese es el gran desafío que tiene. Si puede haber un nuevo concilio donde la iglesia se revise a sí misma y haga cambios importantes. Algunos analistas lo presentan como el nuevo Roncalli, ¿no? O sea, el nuevo Juan XX. Su debut indicó algo de eso, ¿no? La sencillez, la austeridad... Tiene un estilo parecido. Yo sigo teniendo una visión contradictoria y me parece que lo que decía el oyente es así. Fue asumido con sus defectos y sus virtudes, pero eso también implica analizarla en su complejidad. Bueno, si es por los jesuitas, es el primer Papa Blanco, porque al general de los jesuitas se le llama en la interna de la iglesia el Papa Negro. Es que Blanco somos otros. Y tuvieron efectivamente un peso y un papel en la iglesia muy contradictorio y muy lleno de tensiones. Él no fue elegido por jesuita. Lo dijeron muy bien los jesuitas uruguayos, ¿no? Sí, él fue elegido por el papel que jugó en la diócesis de Buenos Aires, en la Argentina, como cardenal de la Argentina. Ahora, no es solo las acusaciones que yo dije, Pérez Esquivel lo excluyó totalmente y para mí es una palabra autorizada. Es lo que dijo. Hay frases de él sobre el tema de la dictadura argentina muy, muy complejas. Pero yo creo que hay algunas señales que yo quisiera. Yo creo que 1.200 millones de seres humanos se merecen, necesitan, en un mundo que va hacia el descreimiento en tantas cosas. Bueno, que no sea el mensaje de la conservación total, que no sea el mensaje de las fortalezas contra otras fortalezas, que sea un mensaje de apertura. A mí lo único, hay una cosa que me llamó la atención y que me interesa seguir, el nombre que eligió. Francisco es el más maravilloso santo de la Iglesia Católica, en todo sentido. ¿Cuál es San Francisco de Asís o San Francisco Javier? No, San Francisco de Asís. ¿De cuál de los dos es? Él lo eligió por San Francisco de Asís y así lo dicen todos los organismos del Vaticano. Los colaboradores de él en Argentina dicen que es un admirador de San Francisco de Asís. Bueno, es curioso, perdón, que un hombre de la Compañía de Jesús, de San Ignacio de Loyola, sea un admirador de una orden que en muchos aspectos se ha enfrentado a los jesuitas que a los franciscanos. Tú lo vías al otro, Francisco. A San Francisco Javier, sí. A San Francisco Javier, uno de los precursores de la Compañía de Jesús. Claro, que era posible, perdóname Esteban, era posible también porque los jesuitas tienen una gran tradición en materia de evangelización. Han sido los grandes misioneros en la Iglesia. De la frontera, siempre. Ahí está, siempre la frontera. Pero yo quiero decir que, por lo que he leído, lo eligió por San Francisco de Asís. Y es una de las cosas que yo más he leído de los personajes de la Iglesia. El poverello, como le llamaban, es un hombre, además, que expresó muchos siglos después el origen del nacimiento de la Iglesia, de una Iglesia que nació de gente pobre, de gente humilde, de pescadores que ocuparon el sitio de Pedro. Pero además es un hombre con un gran sentido de medio ambiente, de protección de la naturaleza. Hay de austeridad y de humildad. Ojalá, uno de los grandes cambios de la Iglesia es que cada una de las sotanas y ropas que usaban los cardenales costaba 20.000 euros. Y la verdad que en un mundo como el actual, una Iglesia que pregona la fraternidad, por lo que dijo el Papa, es difícil desde la altura de la riqueza, la pompa y el oro, pregonar la fraternidad entre los pueblos. Pero en ese sentido hay gestos de la historia. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con lo que dice. Que lo presentan de manera muy auspiciosa. Sí, sí. Si se detenés en ese aspecto. Cuando lo nombraron cardenal, él rechazó la posibilidad que tenía de que se le hicieran ropas nuevas. Y utilizó las de un cardenal argentino fallecido, arregladas y punto, ¿no? No, y vive en un apartamentito. Un hombre muy frugal, muy frugal, muy frugal. Porque viste que es muy fácil pregonar la pobreza hasta que llegas al trono, ¿no? Bueno, a mí me parece importante. Hay que prepararse, hay que saberlo, para la oleada argentina, ¿no? Es decir, los chistes y todo vienen de todo tipo, ¿no? Perdón, la quiniela ayer saltó en Argentina, ¿no? No, no, no. Saben el dato, ¿no? El número de socios a Lorenzo. Los Twitter, yo creo que hace muchos, desde que nació el Twitter, que no hay una andanada de ingenio de todo tipo a favor y en contra como esto. Es impresionante. ¿Cómo es la voz de Jorge Mario Bergoglio cuando habla en español? Bueno, ¿cómo era cuando, como cardenal Bergoglio, se metían los debates políticos y sociales de la República Argentina? Vale la pena, en todo caso, escuchar algún ejemplo. Nunca podemos a un chico enseñarle el horizonte de grandeza de la patria que recibieron y el que tienen que proyectar si usamos nuestra dirigencia como escalón para nuestras ambiciones personales, para nuestro trepar cotidiano, para nuestros mezquinos intereses, para abultar la caja, o para promover los amigos que nos sostienen. Se nos pide otro tipo de testimonio y cuando nuestros chicos nos ven a nosotros dirigentes que le damos este testimonio de bajeza, no se animan a soñar no se animan a crecer.